Santo Evangelio de hoy, sábado 26 de febrero de 2022 Primera lectura Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Queridos hermanos, ¿sufre alguno de ustedes? Rece. ¿Está alegre alguno? Cante cánticos. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Entonces, llame a los presbíteros de la iglesia y que recen sobre él, después de ungirlo con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo curará, y si ha cometido pecado lo perdonará. Así pues, confiésense los pecados unos a otros, y recen unos por otros, para que se curen. Mucho puede hacer la oración intensa del justo. Elías, que era un hombre de la misma condición que nosotros, oró fervorosamente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Luego, volvió a orar, y el cielo derramó lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo encamina, sepan que uno que convierte al pecador de su extravío, se salvará de la muerte, y sepultará un sinfín de pecados. Palabra de Dios Salmo responsorial Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Señor, te estoy llamando, ven deprisa. Escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia. El alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Coloca, Señor, un guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. Señor, mis ojos están vueltos a ti. En ti mi refugio. No me dejes indefenso. Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan. De los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndole las manos. Palabra del Señor Señor Jesús, en esta oración de hoy te pido me concedas la sencillez, el amor, la fe y la confianza que caracterizan la personalidad de un niño para ser digno de entrar en tu reino. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, las lecturas como siempre arrojan algo de luz para nuestro caminar diario. La Carta de Santiago nos recuerda la validez de un sacramento que ya no es la extrema unción, sino la unción de los enfermos. No hay que esperar al final. Cuando haya una operación cercana o una enfermedad grave, se puede y se debe acudir al sacramento. Quizá haya que volver a catequizar para que los familiares avisen de que hay un enfermo en la familia para que los sacerdotes puedan actuar antes de tiempo. Esta ancestral costumbre de rezar por los enfermos y con los enfermos es muy elogiable. Todos podemos hacerlo cada día y cuando sea necesario. Mucho puede hacer la oración intensa del justo. Que no se nos olvide, que nos lo creamos, que confiemos en Dios. No renunciemos a un sacramento que nos recuerda que Cristo comparte nuestro sufrimiento. La escena evangélica de hoy, sin precisiones de tiempo y lugar, es una de las más bellas y sedantes del Evangelio. Hoy, en su ardo camino hacia la pasión y después del espinoso tema del divorcio que veíamos ayer, viene este pasaje en que aparece Jesús ser asediado por los niños, mientras Él los abraza y los bendice imponiéndole las manos. Los niños son una faceta de la vida de familia. Si del Evangelio de ayer se concluía, entre otros puntos, la dignidad de la mujer, hoy se acentúa en la de los niños. El episodio lo refieren los tres evangelistas sinópticos, pero sólo Marcos muestra a Jesús abrazando a los niños y enfadándose con sus discípulos porque los regañaban, impidiéndoles acercarse a Él. Era costumbre presentar a los niños a los rabinos para que los bendijeran imponiéndoles las manos. Ese sentido tiene el para qué los debía tocar, lo que lo anota el evangelista Marcos. Como los apóstoles trataban de alojar a los padres y niños para que no molestasen al maestro, Él les dijo, Dejen que los niños vengan a mí. No se los impidan. De los que son como ellos es el reino de Dios. Más aún, continúa diciendo Jesús, Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Hacerse niño ante Dios es volver a nacer, como decía Jesús a Nicodemo. El que no nazca de lo alto, del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Este reino es don de Dios, iniciativa y oferta divina. Por eso, ha de recibirse como un regalo. Y la mejor disposición para recibir de Dios es la del niño que no tiene nada más que sus ojos abiertos y sus manos tendidas. Una vez aceptado el reino, se entra en él. Aquí culmina la llamada infancia espiritual, actitud interior de la que, en otro tiempo, se abusó totalmente. Nada más lejos de la conciencia cristiana de filiación, que es la actitud madura y responsable ante Dios y ante los demás. Solo siendo como un niño, podemos abrirnos al crecimiento y al cambio. Aceptar la novedad de Dios, que pide que les dejemos entrar en nuestra vida para hacerla nueva. Sentir el abrazo de Dios para que su calor penetre en nuestra alma y podamos vivir con alegría es el objetivo de la oración de hoy. La invitación que nos hace el Santo Evangelio de hoy sábado es a dedicar un tiempo a rezar por los enfermos, conocidos, familiares, parroquianos. Si es posible, hagámosle una visita o una llamada para que sientan nuestro apoyo. Y recemos también por los niños, para que puedan crecer sanos, felices y tranquilos, puros, como los ángeles que tienen derecho a una infancia feliz. Señor, quiero ser merecedor de entrar en tu reino. Me doy cuenta que las condiciones para entrar son exigentes, pero tienen que surgir de un amor total por ti y por los demás. Por ello, suplico la intersección de la Virgen María para que sepa abandonarme como un niño en su regazo y su amor fiel y constante me estimule a querer crecer cada día a tu lado. Amén. Queridos hermanos, como cada día les doy las gracias por su compañía en el Santo Evangelio de hoy. Si aún no perteneces a nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Apóyanos con un like a nuestro video y activa la campanita de notificaciones para que cada día recibas este Santo Evangelio. Y no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Un feliz y bendecido día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!